Ante el llamado de la comunidad residente en la calle 17 con carrera quinta, donde informaban sobre la presencia de un olor nauseabundo proveniente desde una de las casas, unidades del cuerpo de bomberos voluntarios y agentes de la policía de estación San Gil hicieron presencia en el lugar. Se procede a desplazar unidades del cuerpo de bomberos con un equipo y realmente con autorización de la policía nacional se ingresa a la vivienda y efectivamente se logra ubicar el cuerpo de una persona que al parecer lleva varios días de haber fallecido. Esta persona fue identificada como Álvaro Gómez Ballesteros de 60 años de edad, natural de Villanueva. Álvaro es el hijo menor de Ciro Gómez y Laura Ballesteros, trabajó en la alcaldía de San Gil como parquero, también trabajó por muchos años con el FIQE de forma artesanal y era inversionista en finca raíz. Las autoridades competentes investigan las causas de la muerte de este hombre. En la primera inspección que se realiza a la casa y al cuerpo no se encuentran en ninguno de estos sitios ni como tal en el cuerpo signos de violencia, mas sin embargo estamos a la espera del dictamen que nos debe medicina legal de la causa de la muerte del ciudadano. El ciudadano tenía 60 años de edad, residía en esta vivienda solo, soltero, no tenía hijos, cuenta con familia aquí en el municipio de San Gil y ellos son los que están al frente del caso y verificando las circunstancias del tiempo, modo y lugar en que se presentaron estos hechos. Por otra parte, como Oscar García Cárdenas de 29 años de edad fue identificado el ciudadano hallado sin vida en zona rural de Mogotes, esta persona se encontraba al costado de la vía que conduce a la vereda San Ignacio de este municipio, al lado de su motocicleta. Miembros del cuerpo técnico de investigación CTI realizaron el levantamiento del cadáver, según manifestaron las autoridades, a simple vista no se observaron signos de violencia, por lo cual se determinó que la muerte de este hombre fue de forma natural. Esto en zona rural del municipio de Mogotes, la vía que conduce a la vereda San Ignacio, se percata la ciudadanía de un cuerpo sin vida, tendido a un costado de la vía, a ello llaman a la policía, la patrulla del cuadrante se desplaza, verifica la situación en que se encontraba el cuerpo, de igual manera no se presentaba signos de violencia, se realiza la inspección del cadáver y medicina legal da un dictamen de que el ciudadano murió debido a un aneurisma cerebral. El equipo del informativo Tele San Gil lamenta lo ocurrido y manifiesta sus más sentidas condolencias a familiares y amigos de Álvaro Gómez Ballesteros y Óscar García Cárdenas.